Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con los resúmenes de los cuartos de final de la Liga Argentina. Sabéis que tenemos un acuerdo con la Liga Argentina. Hemos estado viendo muchos resúmenes durante esta temporada del Campeonato Argentino y ya estamos en cuartos de final. Vamos a ver los dos partidos que se jugaron ayer. Racing contra el Dosivi y Boca contra Defensa y Justicia. Y mañana veremos los otros dos partidos de cuartos de final. Así que vamos a disfrutar porque hay muchos goles y mucho que comentar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Gracias a todos los que estáis suscribiendo al canal, por supuesto. Y vamos a arrancar sin más, ¿no? No vamos a esperar más para ir viendo ya el primer resumen. Aquí está el partido que jugaron Racing y Aldo Sibi de Mar del Plata. Ahí están Gago y Palermo, por cierto, y Martín Palermo. Estamos en los cuartos de final del Campeonato Argentino a partido único con posibilidad de penaltis, por supuesto. Esta es la primera jugada. Gómez sale ante Mosquera, el joven colombiano de Aldo Sibi, que es un equipo de Mar del Plata que con Palermo no lo ha hecho mal, pero a mí me parece que el Racing de Gago está haciendo un torneo espectacular. El 1-0, el centro es de Rojas, el paraguayo, y el remate es de Alcaraz. Ahí está. Ahí Centra Roja y remata Alcaraz para el 1-0 para Racing en el cilindro. Prácticamente abarrotado el estadio. Y ya digo, está haciendo una temporada espectacular el Racing de Gago, pero espectacular. Está jugando muy bien. Ahí está el 2-0, el centro de Chancalai, que, por cierto, se había recuperado a última hora para el partido. Ha hecho una muy buena temporada de Chancalai y el gol de Alcaraz y prácticamente el partido quedaba resuelto. El Racing, que ganó este partido, jugará contra el que gana de Boca defensa y justicia. No voy a decir el resultado por si no lo sabéis. Y lo vais a ver el resumen ahora, evidentemente. Ahí está la pelota atrás y va a llegar ese disparo de ese espectacular de Pio B. Desvía de Becky. Pero bueno, el partido estaba prácticamente sentenciado. Muy superior, muy superior Racing, que ya digo, cuando a un nivel altísimo. A un nivel altísimo. Ahí está el cilindro con una gran entrada en Avellaneda. Y ojo a la jugada porque es Mura y el penalti que le van a hacer a Copetti, que fue seguramente el héroe de la segunda parte. Ahí está el pase y el penalti sobre Copetti, que rápidamente se pidió tirarlo él. Y Copetti, que marcaría el 3-0. Ya partido completamente liquidado para el Racing de Gago. Gran favorito para ganar el torneo. Pues yo creo que es de lo que mejor está jugando. Ya veremos las semifinales. Ya iremos viendo las semifinales y la final. Esta es una de las pocas ocasiones que creo Aldo Sivi, con ese balón que saca bien a córner Gómez. Y llegarían dos goles más para Racing. Ahí está. Ya sabéis que el fútbol argentino también, igual que con toda la Copa Libertadores, con el gran Brandon, con el colombiano Brandon, de palabra de gol. Lo vamos a ver aquí. También la Copa Libertadores y mucho de la Copa Sudamericana. Este es el 4-0 que marca Copetti. Amigos de Mundo Maldini, el 4-0 de Copetti y llegaría el 5-0 que sería el resultado final. Ahí está el gol de Copetti y el 5-0 que va a marcar Correa. Bueno, primero se disparó fuera de Correa, que está a punto de marcar el quinto. Se estaba gustando ya Racing, por supuesto, y la pelota para Correa, que hace el recorte y que marca el definitivo 5-0. Racing 5 al 2-0, final del partido en esta goleada de Racing sin piedad. Ante Aldo Sibi de Mar del Plata. Racing clasificado para semifinales, que se juegan en el campo de Lanús. Por cierto, la semifinal contra el ganador del Boca, que vamos a ver ya. Ahí está Racing cantando el triunfo, triunfo claro de Racing, contra el ganador del Boca, defensa y justicia. Resumen que vamos a ver ya mismo, amigos de Mundo Maldini, la bombonera. Una bombonera colmada. Ahí está Bataglia, que lo ha pasado bastante mal en algunos momentos. Y este es Beca Checha, el técnico que en su día dirigió, fue ayudante de San Paolo en la selección argentina. Y estuvo también en el lado de Chile. Bueno, Boca ante defensa y justicia, estadio colmado. Me gustó mucho el partido de Boca. Me gustó mucho Boca. Este es un remate al palo de Zambrano. Primero ha sido Salvio, el que remataba, el portero Unzain. Juega bien defensa y justicia. Es un equipo con bastante buen criterio con la pelota, con buena presión. Pero lo cierto es que en este partido Boca fue bastante superior. Ahí está el remate de Zambrano. Otra ocasión más para Boca, con ese remate fuera. Que es de Fernández. 30 años para Fernández. Que luego vamos a ver que fue un protagonista del partido también. Ahí está el remate fuera de Fernández. Pero seguía presionando Boca. La pelota para Villa, el colombiano. Villa que sigue. Hace falta ahí en esa jugada. Pero la pelota va a seguir. El pase atrás y va a marcar Fernández. Ahí está. Lo que pasa es que iba a haber VAR por esa falta que a mí sí me parece falta. Sinceramente. No sé qué opináis, amigos de Mundo Maldini. A mí sí me parece falta Clara de Villa. Ahí marcó Fernández. Pero ya digo, estaba dominando Boca con mucha claridad. Y ahí está la falta clarísima. Clarísima la falta. El gol que sería anulado. Y tarjeta amarilla para Villa incluso. Y ojo al pase de Romero. Fantástico pase de Romero para Villa. Villa por el costado izquierdo hace el recorte perfecto. Ahora gran gol de Villa. El 1-0 para Boca. Que empezaba ya a resolver aquí el partido de cuartos de final ante el equipo de Florencio Varela. Defensa y Justicia. Que ha sido un equipo que ha hecho bastante en competiciones internacionales. Incluso recientemente. De hecho, yo creo que tenéis aquí algún reportaje sobre defensa y justicia. Un equipo que ha dado bastante de sí en los últimos tiempos en el fútbol argentino. Ahí estaba. Y estamos ya en la segunda parte. Este es el Toto Salvio de nuevo. Ahí está Salvio. Que da el pase para el remate de Fernández Mal. La verdad que es una jugada clarísima para Fernández. Que no remata bien. El centro. Otra pelota al área. Ya digo, Boca infinitamente superior. Remate de Zambrano. Que es un jugador que de cabeza va de maravilla. Vamos a ver el remate de Zambrano. Estamos viendo los resúmenes del campeonato argentino de cuartos de final. Mañana veremos los otros dos partidos de cuartos de final. Y ahí está el gol. Perfecto. El gol del pase de Romero y el gol de Ramírez. Ahí está el pase de Romero. Y el gol de Ramírez para el definitivo 2-0. Con el que Boca le acabó ganando a Defensa y Justicia. Amigos de Mundo Maltini. Ya tenemos una de las semifinales que va a ser Racing Boca en Campo de Lanús. El partido se va a jugar en horario nocturno en Argentina. Por el tema de la luz. Por el tema de los focos del estadio. Y veremos cuál es la otra semifinal. La veremos como siempre. Aquí en Mundo Maltini. Ya sabéis que vemos también el campeonato argentino. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.